Música Bueno, mi nombre es Eslis Ríos Gabriel, estamos dando clases en la carrera de ingeniería en sistemas de cómputo administrativo y la materia es dibujo en ingeniería. En un principio parece que dibujo en ingeniería se da más en el área de mecatrónica, pero al ser de sistemas tenemos que saber qué tipo de sistemas estamos elaborando y qué es lo que necesitan todas las partes, porque ya no solo nos basamos en programas administrativos, como son inventarios, como son en el área administrativa, sino ahora ya tenemos que darles a conocer a los chicos que pueden ampliar su área de mercado elaborando sistemas como lo es el programa de SolidWorks, que es un programa de diseño asistido por computadoras, que ayuda a los mecatrónicos o a otras áreas de ingeniería a diseñar piezas y estructuras para algún dispositivo en específico. La maestra Eslis es ingeniera en sistemas también, por lo mismo nos sentimos bastante identificadas con ella, todo tiene un perfil muy bueno para impartir esta clase y me agrada porque es bastante amigable. La clase es bastante práctica, la maestra nos explica bastante bien los temas, cada punto del programa porque es muy potente, muy extenso, pero no hay problema en el caso de que nosotros nos retrasemos un poco, pues ella nos explica a detalle cada duda que tengamos. Bien, pues es un ambiente muy agradable, los profesores son bastante accesibles, muy amigables y lo mejor es que explican las clases, son muy prácticas y aprendes muchísimo. Cuando yo estudié aquí, la carrera era de nueve semestres, ahorita ya hubo muchas modificaciones, yo que estuve estudiando aquí me puedo dar cuenta que en la carrera ha surgido algunos cambios muy buenos, ahora te dan mucho más cosas prácticas y como que te meten a lo que es la vida común, la vida que vas a enfrentar cuando salgas de aquí y entonces te preparan para poder satisfacer necesidades de empresas en las cuales te puedes desarrollar como un ingeniero en sistemas de cómputo administrativo.